Bueno, nos vamos ahora a Santo Domingo Norte, un sector que es bastante conocido también por las inundaciones, precisamente los huarícanos, donde los moradores pues también nos enviaron este video, imagino que sí, por las lluvias además de ayer y por las que han acontecido en días anteriores, están solicitando pues un poco de mayor atención a las autoridades ante las inundaciones que se generan en su comunidad cada vez que llueve. Este video va para N7 de aquí de Santo Domingo Norte, miren cómo estamos con un rato de agua. Señores, nadie hace nada, nadie dice nada, estamos solos, estamos solos, no tenemos ayuda de nadie. Miren la situación en la que nos encontramos, esto es Santo Domingo Norte, huaricano, miren señores la situación.